y ciento de hinchas llegaron hasta el aeropuerto Jorge Chávez para recibir al Sport Boys del Callao que vuelve a primera división del fútbol peruano tras ganar la final de la segunda división contra la Universidad César Vallejo. El partido que se realizó en el Estadio Garcilaso de la Vega en el Cusco tuvo un desenlace a través de los penales que favoreció por supuesto al Club Rosado con un resultado de 4 a 2. Miren ustedes como fanáticos, hinchas, seguidores de la misilera cantaron, agradecieron el logro al equipo del entrenador Mario Viera y no dejaron de arengar a cada uno de estos muchachos. A su llegada los jugadores del club alzaron junto a los hinchas la copa del torneo de segunda división trofeo que les da el derecho de jugar en la máxima competencia del fútbol profesional peruano. Bueno, hasta la Pantera llegó ahí al aeropuerto Jorge Chávez para recibir a los Rosados. Y es que es un triunfo, un triunfo merecido del Boys por supuesto porque ganó en cancha pero también le ganó a la corrupción que quiere enquistarse en el fútbol nacional.